Algunos ya preocupados nos quieren tumbar las fiestas de fin de año y se resisten a que conozcas las nuevas tecnologías Mercedes-Benz que hoy son una realidad. Pero no te preocupes, esta Navi Benz trae el Arof 3345, el único camión 100% alemán, con mantenimiento de mil horas. Y sí, como esperabas, también con todo a gratis. Las cosas claras, si rentabilizar tú quieres, la nueva tecnología alemana de Mercedes-Benz, probar tú debes. Busquen Navi Benz en todas las redes sucursales de Divemotor a nivel nacional.